El semáforo de alerta volcánica del volcán Popocatépetl se elevó de amarillo fase 2 a fase 3. David León Romero, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó la mañana de este jueves que la decisión se tomó debido a que la actividad normal en el volcán tuvo un cambio en su comportamiento tradicional, que era la formación de domos en el cráter. El comité científico asesor del volcán Popocatépetl recordó que la fase 3 del semáforo volcánico implica mantener las rutas de evacuación en buenas condiciones y la señalización adecuada, verificar que los refugios temporales continúen en buenas condiciones, realizar simulacros locales y uno regional, fortalecer mecanismos de comunicación institucional con los tres órdenes de gobierno, controlar también el tránsito en el llamado paso de cortés. El semáforo volcánico en amarillo fase 3 indica también que se podrían registrar los siguientes escenarios como el crecimiento y destrucción de domos de lava en el volcán, la persistencia de fumarolas, gas y caída leve de ceniza en áreas cercanas, explosiones de intensidad creciente con lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibles flujos piroclásticos de mediano alcance. Por todo el país, madres de familia, la mayoría de ellas de escasos recursos y solteras, continúan haciendo llamados al presidente López Obrador para que reconsidere y no cancere las estancias infantiles. Mi nombre es Cristina Gutiérrez, soy de Ternillo Zacatecas y de la manera más atenta me quiero pedir, quiero decir, quiero decir el programa de necesidades infantiles, porque yo soy mi madre, cuatro, en mi madre y en mi madre, y trabajo, trabajo toda la semana, y trabajo todo para poder pagar la estancia de mis niños. La mitad de mi suerte se va a Pero la decisión del mandatario está firme y ha vuelto a decir que no habrá marcha atrás. Así lo confirmó esta mañana en su tradicional conferencia de prensa. Esto fue lo que dijo. El presidente Donald Trump criticó una vez más a México por no hacer nada para detener a los migrantes centroamericanos que cruzan hacia los Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense afirmó, México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Todos hablan y nada de acción. En la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente López Obrador respondió así, a los tuitazos de crítica a su administración provenientes de la Casa Blanca. Él tiene una visión que respeto yo y que considero legítima, pero nosotros tenemos como estrategia fundamental para atender el fenómeno migratorio la creación de oportunidades de empleo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que en Honduras se está conformando la llamada Caravana Madre, integrada por unas 20 mil personas que pretenden atravesar por México para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Ante las protestas de integrantes del Magisterio en contra de la reforma educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Educación Pública que retire todo lo que pueda afectar los derechos laborales de los maestros. Luego de los bloqueos efectuados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en la Cámara de Diputados, el presidente refrendó que se cancela por completo la llamada reforma educativa y que la instrucción es escuchar a todos los grupos y explicarles que no habrá evaluaciones punitivas. Facebook lanzó una novedosa herramienta, se trata de Facebook Dating. Es una aplicación que entra a competir con Tinder para generar citas románticas entre usuarios de redes sociales. La aplicación es independiente del muro personal, ya fue aprobada en Colombia, Canadá y Tailandia y este día es lanzada en México y en Argentina. Los algoritmos buscarán coincidencias de intereses en la amplia base de datos de Facebook para concertar citas. La aplicación solo estará disponible para personas mayores de 18 años. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerden visitar www.claroydirectomx.com y en todas las redes sociales, en todas las plataformas, los encuentran como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.